ecuadoriano puedes buscar en todo mi vídeo y te juro que no vas a encontrar un punto donde ya se te olvidaba que era un chico afroamericano el título del vídeo literalmente dice que lo curado no soy machista honestamente o sea yo soy fanático de vistas lo que más me encanta de su